Desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores se realizó la Expoferia Penitenciaria 2018. El rector de la Universidad Nacional Experimental para la Seguridad, el general de división Giuseppe Cassiopo, destacó que se realizó un recorrido para constatar los avances que ha tenido el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en materia penitenciaria. Un total de 300 trabajadores y 200 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad presentes en la primera Expoferia Penitenciaria que se está realizando en la Plaza Bicentenario de Miraflores. Estamos haciendo un recorrido de todos los avances, los avances que ha tenido este Ministerio en pro de la humanización de los privados de libertad. El rector Cassiopo destacó que a través de esta Expoferia, la ciudadanía pudo verificar los avances que se han tenido en el servicio penitenciario gracias a la revolución. ¡Gracias! ¡Gracias!